¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En esta ocasión tenemos un dispositivo de Apple, una iPad Air 5. Y como ya viste en el título del video, te voy a enseñar a cómo poder instalar la nueva aplicación de iOS 18 en cualquier dispositivo de Apple. ¡Comenzamos! Aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link de los dispositivos que van a poder actualizar a esta nueva versión y los que no. Pero bueno, esto es bastante fácil. Simplemente tenemos que irnos aquí a Configuraciones o Ajustes. Nos vamos a ir a la parte de General. Y aquí en General le vamos a dar la opción de Actualización de Software. No te preocupes, no tienes que guardar tu información, no te te guardar nada. Simplemente vas a tener una actualización de sistema. Es importante que tengas conexión a Wi-Fi. Y una vez que tengas esto, te va a aparecer la nueva actualización. En este caso, el sistema operativo que voy a utilizar es iPadOS. Si tú tienes iPhone, va a ser iOS. Si te parece algo como esto, actualización para iOS 17.7 o cualquier actualización que no sea la 18, tú ignórala. Dale en esta opción, Actualizar iPadOS 18. Le das clic y le das Actualizar Ahora. Te va a pedir tu código. No te funciona el Touch ID en las iPad, el Face ID en los dispositivos. Tienes que poner tu código de desbloqueo. Te va a dar algunos términos y condiciones. Le vamos a dar en Aceptar. Aceptar y es importante que tengas un, me parece que 30% o superior en batería. Yo ahorita, en lo que se descarga mi actualización, voy a poner a entrar en mi iPad. Porque como te das cuenta, tengo aproximadamente el 50% de batería. Y bien, una vez que yo haya descargado esa actualización, regreso contigo y te muestro cuáles son los pasos que siguen. Según yo, quería mostrarte cómo hacer todo el proceso y en cuanto corté el video y puse a cargar el iPad para que se descargara el software, en automático se reinició el iPad. No me percaté en qué momento lo hizo y ya se actualizo. Pero bueno, ya solo nos queda checar si la actualización está lista. Una vez que tú abres tu configuración al iniciar, tu iPad aparece de esta forma. Simplemente tienes que darle en Información, le das en Versión de iOS y ahí te aparece tu versión de iOS 18, ya sea que sea iPadOS o iOS 18. Algo que te vas a notar desde un principio es la forma en que tienes tu centro de control. Tienes estas nuevas opciones para lo de reproducción multimedia, para todo esto. Y un truco que yo te quiero dar es que antes tú, cuando presionabas el Wi-Fi, en automático te aparecía la opción de apagarlo o la opción de abrir más configuraciones. Por ejemplo, si yo le doy a Wi-Fi, me da la opción de apagarlo. Pero desde este punto no me permite. Si le doy clic, en automático se me abren más opciones. Para poder apagarlo tengo que darle en el botoncito azul. Tenemos varios trucos en el canal de qué hacer con la nueva actualización, desde configurar diferentes íconos en el iPad, desde utilizar las nuevas aplicaciones en el iPhone, etcétera, etcétera. Entonces, te dejo aquí abajo una lista de reproducción y aquí en la pestañita un bit, una lista de reproducción también de las nuevas actualizaciones de iOS 18 y conozca darle máximo provecho. ¡Suscríbete al canal!